Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de alumnos podrás ver información totalmente gratuita acerca de gestas de empleo y práctica, y otros datos de interés sobre tus cursos. En el apartado Mi Cuenta, puedes ver los datos que enciendes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual, accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes. Mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958-050-200, e incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado Bolsa de Empleo, podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.